Miren, ya se oscureció, está bien limpio el cielito, miren, ya nos llegó la noche, gracias a Dios un día más, mañana será un nuevo día, primero Dios, a empezar la semana, ya listos para trabajar, miren, está bien limpio el cielito, no sé qué le pasó a mi teléfono, se ve, se ve muy borroso, pero, miren, qué bonito el cielo, se ve azul, azul, no hay nubes, nada, nada, está muy bonito, ya se terminó un día más, ya listos para descansar para mañana, aquí ya no hay clases, los niños ya salieron de la escuela, pero, mañana los que trabajan, los que trabajamos, ya listos para empezar una semanita más de trabajo con la bendición de Dios, miren, ahí ya viene un avión, ay, me asustó de la nada, de la nada salió y, dije, qué es eso, por ahí está, miren, no sé qué le pasó mi teléfono, se ve muy borroso, pero, es un avión, uy, viene bastante lejos porque apenas, si se mira, ahí está, me asustó, nada más de repente la vi, dije, y ahora ya se va, ya se va, ya se va, se fue, se fue, bueno, bueno, bendiciones, saluditos y que tengan todos una bonita noche y muy bendecida, mañana empezar el día bien activos en el trabajo y echarle ganas, hay días buenos, días malos, pero siempre hay que seguir adelante, hay que echarle muchas ganas a todo lo que viene, lo que viene o lo que venga, no hay que, no hay que dejarnos caer, siempre hay que estar positivos que Dios a veces por las, por algo hace las cosas así, y nunca, nunca, nunca te voy a renegar porque Dios siempre tiene un propósito para, para, para cada cosa, para todo, y, y como dicen unos, Dios sabe por qué hace las cosas, y siempre, aunque estamos pasando por cosas un poco tristes, nos sentamos, este, un poquito decaídos, pero siempre hay que seguir adelante, en esta vida, yo tengo un dicho y y me gusta bastante, y, y este, y yo digo que, que en esta vida todo tiene solución, menos la muerte, y es verdad, los problemas son pasajeros, van y vienen, pero, este, todo tiene solución es la muerte, pero, pues, mientras haya vida, salud, eh, me damos gracias a Dios que, que estamos bien, y, tal vez si hoy no fue un, un, un bonito, un buen día para ti, sé que mañana no lo será, entonces, siempre hay que seguir adelante, y, este, con la bendición de Dios, este, todo se puede, todo se puede en esta vida, así que, vamos para adelante, y, y bendiciones, bendiciones para todos, bonita noche.